¿A qué edad? Eh, tranquilos, no es nada... Estamos así, ¿a qué edad? Yo a los 12. Yo es que quería dedicarme a esto desde que tenía... 4 o 5 años. Yo es cierto que quería ser artista, pero... Yo quería ser artista. Artista, no actriz. Cantante, bailarín, actor... Claro, y con 12 dije actriz. No sé por qué, concreto. Sí, bueno. Empezar a empezar igual a los 9. A la edad en la que mi hermana... A la edad en la que mi hermana me dio una colleja y me empujó a hacerlo. Que fue a los 20-21 años. Es decir, hace... Pero yo desde pequeño tenía ese germen ya. Y yo era muy tímido para aceptarlo. No quería aceptarlo. Pero es que al final... Bueno, me ha cambiado la vida. O sea... Pues yo a los 14-15, más o menos, descubrí que me quería dedicar a esto. Siempre tienes tus inseguridades, ¿no? Mi padre era médico y toda mi familia se dedica al sector sanitario. Pero es verdad que yo quería hacer esto. Y a lo mejor, más allá de la presión, me apetecía muchísimo. Me llenaba. Y es cierto que... Menos mal que ha sido así. Sí. Menos mal. Imagíname a mí de médico. Y... Y no, la verdad es que estuvo un momento que sí que me debatí entre estudiar medicina y esto. Pero desde los 14 yo me gustaba mucho. Son mis dos pasiones, ¿no? Entonces, pues me decanté por esta. Pues con... Yo creo que con 21 años. Sí. Tuve la oportunidad ya de... Empecé a formarme en Nancy Tuñón, que es una escuela de interpretación de arte dramático de Barcelona. Y justo ese mismo año ya pude tener el privilegio de poder ir a un casting y medirme, ¿no? Más allá de castings que hacías para cortometrajes, como así, más pequeñitos. Pero aún así profesional fue con 21 años ya para un primer proyecto que fue ya muy guay. Pues yo creo que el mío fue con 15, 16, o así. 11. 8. Oye, empecéis muy pronto. Sí, es verdad. 18 años. Íntima, hablamos de un beso también. Bueno, sí, si tú consideras intimidad. Pues... Si tú solo consideras intimidad... Sí, venga, pues con 14, 15. Pues la mía fue, mira, en la primera temporada del internado... Con 23, creo que sí, con 23 años fue. Hace poquito. Es una suerte de que compartí escena con Asia Ortega, que es una pedazo de compañera y todo es muy fácil con ella. Entonces, se me hizo muy ameno, la verdad. Pues la mía fue en la valla. La verdad, era la primera escena de subida de tono que había tenido. Y fue un momento un poco incómodo porque no daban el corten y yo no veía el lugar de que eran el corten ya de una vez. Y veía que no lo daban y digo, bueno, pues es que no se puede seguir más. Lo siguiente es tener hijos. Entonces, es verdad que... Que nada, pues ahí ya, claro, evidentemente, pues paramos. Pero esa fue la primera vez. Fue un poco incómodo, pero bueno, se resolvió. Yo muy tarde, la verdad, ¿eh? Yo creo que igual a los... Botellón, como tal. Igual 18, ¿eh? 18-19, te diría. Qué bien mientes, tío, de verdad. No, no, te lo juro, te lo juro. Sí, 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 un parguela. Ya lo sé, yo me llevaba a la gente borracha a casa. No, yo primer botellón como... O sea, yo creo que con 14 años. Con 14 años sí que fue... De yo, de primera borrachera bastante así... Sí, 14. Es que yo... 14. Yo igual 18, 19, no sé. Pero yo hacía una fiesta y bebía. O sea, yo creo que empecé a... Mi primera copa me la tomé igual con 18. O sea, empecé muy tarde yo. Pero fiestas... Bueno, sí, en el pueblo algo hacíamos. 15, 15 años, como así. O sea, han sido gente que también, oye... Responsable, de su gran corazón. Sí, bastante tranquilo. Bueno, sí que es verdad que yo... Igual antes sí que he estado en algún botellón, pero yo no era la partícipe de eso. Entonces era como, bueno, pues estar ahí, pero no estar haciéndolo tú. Sí, a mí nunca me han encantado. No lo cuento. O sea, si eso lo tuviera que contar, pues sería 15. No sé. Yo no tengo. Yo sí, yo tengo alguno. Me lo hice con 19, creo. Pues yo hace tres años, cuatro. Cuatro que fue como este barquito de papel que está aquí. La verdad es que es bastante talegario. Me lo hice en Cuba y fue una experiencia en sí misma, la verdad. No me voy a explayar, pero fue en una casa con un tatuador de la familia, con mi chica. Fue terrible, la verdad. Ahora mismo podría estar sin pie, de hecho. Pero bueno, lo conservé. Se te cangrenaba y todo. Sí, sí, fue... Yo la verdad es que no tengo tatuajes, así que no puedo decirte eso. Pero... Sí que tengo, pero es que soy un poco cafre porque yo antes de querer ser actor y decidirlo me empecé a tatuar y demás y sí que es algo que ahora he cortado en seco porque pienso que te puede condicionar un poco sobre todo a los perfiles de personajes que puedes abarcar. Si vas muy tintado, te corta un poco el rollo. Entonces sí que tengo unos pocos, no quiero decir mucho más, pero nada que no se pueda tapar. Sí, creo que oficialmente en plan beso, beso. A una persona, dices. Con mi perro fue a los... Con mi yogur fue a los... Pues no lo sé, igual a los nueve, diez. Sí, yo creo que por ahí también, más o menos. Yo recuerdo uno, sí, creo que para mí fue primero así once, los demás eran como piquitos y tal, pero el beso, beso que yo recuerdo, once, doce, más o menos. Ah, bueno, beso, claro. Es que ha habido ensayos previos, claro. Sí, por ahí. Yo te creo que como él, sí, a los once o así. Mi primer beso no fue romántico y bonito. Entonces, mira, mi primer beso fue con trece años que yo no me lo esperaba. Yo no quería ese beso. Entonces sí, ese fue mi primer beso inesperado. Me pilló así y dije, Dios mío, y no me volví a besar hasta los dieciséis porque me daba terror. No me gustó nada. Yo digo, no, no, y me venían así. Digo, no, no, a mí no me beses, es que yo no quiero besarme. Yo a los doce, once. ¿Cuántos? Once o doce. Qué rápido, ¿no? Bueno, un besito, un besito. Yo quince. Yo... Enamorarme igual más, ya más adulto. Bueno, tenía así... Crashes, como se dice. Bueno, yo he contado el crush, o sea, tampoco va por aquí. Pero bueno, diecisiete, dieciocho. Yo es que siempre he sido muy enamoradizo. Yo es que ya sentía que con siete años ya el amor de mi vida era la... Mi amiga que tenía en el pupitre de las... De diagonal, ¿sabes? Y que iba a ser mi gran amor. Yo es que me he creado unas pelis en la cabeza que creo que por eso soy actor ahora, porque es que vivía en una fantasía constante. Y de declararme, pues eso con... Obviamente, enamorarme, enamorarme. Fíjate, creo que ahora estoy entendiendo el amor como tal. A día de hoy, ahora, con mi pareja, creo que sí que entiendo lo que es estar enamorado. Antes, en la parte adolescente, sí que entiendes y vives ese brote psicótico que te da, ¿no? Sí, es demencial. Hay una etapa que es un... Es muy loco. Pero bueno, a día de hoy sí que me siento que entiendo un poco desde dónde estoy enamorado y, hostia, es muy gratificante. Yo creo que el amor tiene muchas caras. Entonces, es verdad que esa primera reacción química, pues a lo mejor, pues no lo sé, con 16 o con 17. Sí, yo también, igual por ahí. Pero con mi pareja actual es lo mismo que él. Siento que se ha creado una relación que digo, ostras, esto me gusta más que lo otro, que es caótico. Lo otro es loco. O sea, es algo que no es... Es que se te va la olla, no es sano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!